Música Todas son oportunidades, hasta los fracasos. No hay mal que por ti no venga. El mundo de mi Dios nos pone por el camino las soluciones. ¿Qué tal la oportunidad de yo salir por la violencia de Capitanejo? Eso fue una oportunidad, si no estuviera en Capitanejo sembrando tabaco, no estaría aquí. Entonces no miremos siempre las cosas malas, miremos las cosas buenas.